Buenas gente, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Hoy vamos a reaccionar a John el esquizofrénico XD Ya dejemos de mamadas y empecemos con esta wea, 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 XD Mi nombre es John Alejandro y soy esquizofrénico No soy nada de atractivo, mucho menos fotogénico Mi mejor amigo es un payaso que me aconseja Tiene ojos de rana y vive dentro de mi oreja A ver, a ver, a ver, empezamos Este wea dice que es un esquizofrénico Para mí no es esquizofrénico, para mí es drogadicto Él habla mucho y a veces se molesta Y cuando le pregunto cosas, casi nunca me contesta Pero él da la vida por mí y yo doy la vida por él También sabemos que hay un descivel dentro de nuestro redondel La gente piensa que yo estoy enfermo Porque corro por la ciudad con mi cuaderno Hablando con los perros Con pantalones cortos y unas botas de vaquero Un paraguas en la mano y un sombrero de torero Ok, ok, dejando el tema este de la historia de la canción por ahora ¿Cómo le hacen para hacer tantas rimas así todavía? Porque suena bien la canción, ¿eh? Pero no estoy mal del todo También hablo con la gente Digo muchas mentiras para jugarle con la mente Me gusta dar mal las direcciones del camino Para que la gente siempre llegue tarde a su destino Que hijo de puta Ando con todas las madrinas volándome por encima Cargando griquillas repletas de vitaminas como morfina Hasta que mis venas se inunden Pues calabazo haciendo huecas y la gente se confunde Bueno, este, me beso en esquizofrénico por la calle Si no me caigo, yo le digo Baby, baby, what the fuck? Perdónenme si estoy riendo demasiado Es que ayer se murió mi madre Y me botaron del trabajo de vos Seis meses de renta en mi cartera Ni un centavo Y no me baño Desde octubre del año pasado Tengo Otaku Mi cuerpo todo cicatrizado Con cortaduras profundas Y quematuras en primer grado Pero no es nada grave Nada delicado Es que nunca me doy cuenta Porque me la paso Todo el día anestesiado Me gusta caminar solo Así hablo con el viento Nunca he tenido sexo Como una mujer Ok, excelente autocrack Pero ¿Qué chingan? Aunque sé que puedo explotar De manera repentina Como una mina En la segunda guerra mundial Soy un psicomaniático antisocial Luego de saludarte Me lavo las manos Con jabón antibacterial Soy un No sé si se sirve Este que es esquizofrénico Porque uno Dijo que no se baña En octubre del año pasado Y ahora me dice Este que Que usa jabón antibacterial Yo creo que están más Paciente mental Lo admito Pero eso no te da derecho A mirarme de rejojo Y a tratarme de lejitos Ven acércate No te voy a hacer nada Lo que parece sangre En mi cabeza Es salsa de tomate derramada Ven amiguito Acércate aquí Las tijeras que traigo Son para cortar el jardín Soy una de 100 serie Como los de miniserie Detrás de la puerta Colecciono gente muerta WTF Para poder matar el hambre Desayuno Cereal con sangre WTF No tengo familia No tengo familia Porque mande amigos Humilia No, 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 no Esto ya está escalando demasiado turbio Está escalando demasiado turbio A veces vienen doctores a visitarme Con disfraces de fantasmas A tratar de alegrarme Porque sufro de trastornos Ayer metí mi gato en el horno Y su rabo me lo colgué en el cuello de adorno No, 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 no Aquí ya me retracto Lo que es que este sí está bien Es que sufre Cuando me dan los episodios Empiezo a sudar sodio Y grito muy fuerte Para poder sacar el odio También me dan miedo las sombras Por eso no me atrevo a ir al baño Y me orino en la alfombra Es normal Yo solo tengo 13 años 13 años 13 años Ya me... Ya... Ya... Todavía corro bicicletas Y no hablo con extraños Pero si no tomo mis medicinas Durante el año Todos los días sueño Con poder hacer Hacerte daño Picarte en pedacitos Con estas mismas tijeras Meterte en bolsas plásticas Y guardarte en la nevera No se asusten Hoy me tomé mis medicamentos Estoy de buen humor Bien contento Con buen aliento Yo... Yo sé que llevo cara de serio Pero estoy contento Ahora mismo voy a jugar Con mis amigos En el cementerio De hecho Estoy enamorado De uno de mis amigos Hace un año murió Sin dejar rastros Mi testigo Es una niña hermosa Con la cara color violeta No Esa piba dice que tiene color violeta O sea que murió Como lo digo Sin que YouTube Me pegue tres tidos Todas las noches Me acompaña a correr bicicleta Ella no habla Porque es sordo Muda Y por eso la gente Piensa que estoy hablando Solo Y que necesito Ayuso Soy una de 100 series Como los de miniseries Detrás de la puerta Colecciono gente muerta Para poder matar el hambre Desayuno Cereal con sangre No tengo familia Porque mate a mi familia Esto es demasiado turbio Loco Y creo que esto está basado En una victoria real No No Loco Returbio Este Me impactó Me impactó Este Me Este Me sacó de onda La letra La canción Pero en conclusión Este 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 Fuma Más La madre Me voy a suicidar